Yo pensaba que tú eras un portero, que lo tuyo pa' que estés Que todos los que tú dices que es tuyo, en vez de otra gente De verdad pa' mí que te guayaste, te jodiste con esta mami ¿Crees que te dio coa? Yo les voy a enseñar que respetes ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos allá! Si tú quieres vivir conmigo ¡Gracias!